torochitos miren que tengo acá la segunda parte ustedes me acompañaron en la primera y tengo la segunda parte de las de la historia visual de marvel ahora vamos a continuar con los segundos seis si se acuerdan primero vimos los primeros seis que estaban acá ahora vamos con los segundos 6 y vamos a partir por el número 7 que el número 7 es empieza un nuevo orden que es un nuevo orden del año 85 al 89 85 el año que yo nací miren de los hitos voy a mostrar un poco de gráfica fantastic for capitán américa estos años 85 años que yo nací como el iron man qué buena qué buena ha cambiado harto las películas muestran obviamente que se pueden hacer muchas cosas más 1986 dar débil aparece ahí unas portadas de dar débil qué más tenemos dorochitos miren las imágenes que es esto es como un poster classic x-men la serie de los x-men del año 90 muy buena esa canción tú 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 bueno se las voy a colocar mejor porque así yo si la tarareada no suena muy bien pero era muy buena esa serial era muy buena esto es el increíble es work también una portada un poco de reseña de un espaderman ahí casándose miren spider-man la amazing spider-man esta historia de mí sin espaderman la hicieron se acuerdan en el cine que salgaron solamente dos no pudieron hacer la trilogía porque obviamente hicieron el reboot en la franquicia de marvel del universo cinematográfico y no pudo seguir no me acuerdo cómo se llama el actor pero bueno el segundo spider-man con la tercera película de hecho él pensó que lo iban a ocupar a él en el universo de marvel pero bueno ahí fue cuando salió tom holland y y le quitó el tema y a todo esto espaderman volvió habían escuchado que soy no había llegado a acuerdo con con marvel por con disney perdón con el tema de spider-man y que lo iba a sacar son y su inventaron una cantidad de rumores y de y de nuevas películas etcétera etcétera pero ida para allá ida para allá negociaciones para allá negociaciones para acá y nuevamente spider-man está en disney era un acuerdo como le digo con sony y ahora lo vamos a tener en la fase 4 o sea por ende va a venir la tercera película de spider-man en solitario pero también lo van a meter en algunas otras películas porque bueno así se vende y es como debe ser veamos los postres de los hitos a ver cuál es vamos a sacarlos está bonito este silver surfer y galactus galactus es uno de los que pueden empezar a colocar en la fase 4 sería genial y el increíble hulk con wolverine deportada tan buenas me gustaron tengo que ver qué voy a hacer con estos postres quizás los puedo pegar por ahí pero están geniales vamos a colocar nuevamente acá es el tomo 7 de los hitos 7 vamos a colocarlo acá vamos a seguir con el 8 miren hulk artistas estrella veamos que tiene este otro color todos tienen un ítem de color se dan cuenta esto lo hicieron bien bonito tenemos acá con dicha en la década del 90 va cambiando el dibujo va cambiando el dibujo las portadas ahí estamos julio cuando está gris los cuatro fantásticos cuatro fantásticos deberían darle más ahora mira doctor doctor doom doctor doom es uno de los villanos uno de los mejores villanos de marvel y ahora pueden tener la ahora que como ahora que compraron disney los cuatro fantásticos podrían hacer un universo pero espectacular ojalá le saquen el provecho necesario porque en todas las chicas de estos son los ex que sacan el provecho necesario porque tienen para bastantes y para hacer el universo se oscurece carmage world machine protagonismo de world machine mucho que a ustedes no les gusta world machine pero es lo que hay cuanto más y mejor con vista volver hoy bonito esto todas está hasta wiena de spiderman las portadas clones y prodigios marvel es el total cómics de salvar de marvel son de estas portadas spiderman y ese traje Marvel, los Skrulls Tenemos a Silver Surfer Esta es la historia, bueno, ustedes van a usar la historia visual para que vayan viendo las portadas Aquí termina este, vamos a ver que tenemos de Aquí están los dos Spider-Man y Marvel, están bonitas Estas son de cartón, bueno no es cartón Pero es un poco el fotográfico, no sé qué será Pero están ahí, muy bonitas las portadas Continuemos de horchitos, este era el 6 Y vamos con el, no era el 7, ahora vamos con el 8 Ya nos pasamos el año 95 o 99 Con Iron Man de Dura Bonita, color amarillo Spider-Man Era mujer A menos que tuviera los pectorales demasiado No, era mujer Ay que buena esta Que buena esta, miren Más portadas Estos tienen todo contenido para leer de horchitos Nosotros no hemos leído nada Pero si ustedes los tienen Léanlo y van a ir aprendiendo Y les sirve para ir aprendiendo más acerca de lo que van viendo en las películas Porque quizás muchos de ustedes ven las películas Pero no conocen realmente el cómics Y la historia y la profundidad de lo que trata Con esto les va a servir para interiorizarse un poco más El 97 Es el amor Parece 98 Caballeros y Días Nuevos Héroes, Returns, Avengers Spider-Man Es parecida a la de Spider-Man Extremes Buscar a donde agarrarse Parecido a Arthur Bueno, la portada era Ah no, la anterior era de Iron Man Dark Devil nuevamente Con su pirata Dark Devil y Spider-Man Capitán América Eagle is back Que nada Cranillo rojo El que tenemos acá Que portadas Vamos a tener aquí Dark Devil Y Black Widow No había aparecido Black Widow Se parece harto la Scala Johansson A la del cómics Debemos decirlo Este era el 67 u 8 Nos quedan 3 No, 4 No, 3 A ver ¿Cuál debería ser el 7, 8, 9? Ah, ahora vamos con el 10 Sí, nos quedan dos más Spider-Man 2000 al 2004 Celeste El dibujo va cambiando La calidad del dibujo también va cambiando Nuestra Punisher Los Inhumanos La serie de los Inhumanos La serie que salió en Netflix La sacaron, la cancelaron No logró el objetivo que querían Bueno, ahora están derivando todo realmente A la nueva plataforma streaming de Disney No sé si lo van a volver a hacer allá Los Inhumanos Tienen que ser una película Me acuerdo cuando presentaron la fase 3 Pero al final No sabemos en qué quedó eso Dark Devil El asombroso Spider-Man A buen ritmo Cuadros Fantásticos OLE Que hay una médica 2003 películas Y cócteles ¿Qué es esto? Jane Muere Jane Ojo Murió Jane Hulk Hulk Asombroso Spider-Man nuevamente 2004 Lontar Semilla Esa leche es Hulk Venom Los nuevos mutantes Un canning Aquí ya empieza a aparecer un canning Que era lo que yo les decía De que van cambiando Para darle oxígeno A los personajes Van haciendo cosas distintas Historias nuevas Capitán América Qué buena esa Y Chihulk Ahí está Tenemos al pato Qué buena Buenas portadas Y variados Eso es bueno Cuando hay variedad Vamos a dejar acá Muestra Ahí sí Este era el 10 de los chitos Nos quedan dos Para terminar La historia visual Ya vamos en el año 2004 Vamos a pasar al 2005 Al 2009 Y aquí tenemos acá Pantera Negra En un color rojo Vamos 2005 Vuelve el crossover Ah que buena la portada Te queremos a ti Sirve a tu país Antriman 2006 Marvel va a la guerra La cantidad de historias Que tienen Marvel Zombies Sabe el cómic de esto Que es el que tenemos En salvar También lo sacó En tapaduras Esto pasa en otro universo Es como un Wario Que les decía En un video anterior Nuevo orden mundial Tienen tanta historia Como lo digo Y tienen imágenes Tan Imágenes tan geniales Avengers El amante estreno Peter Parker Bueno No sé Anihilación conquista Ahora tú tenemos El asombroso espada Bueno es que fueron sacando Varios cómics En todo caso Reina Oscuro Reina Oscuro 2009 Es Obama Qué buena Hulk Tengo celu Red Hulk No sé Si van a sacar algo En el cine Pero podría ser Podría ser Y acá tenemos El asombroso Spider-Man Está bueno Ese juego Entre color Y blanco y negro Y tenemos El invencible Iron Man Extremis Mira Ayer comentaba Marvel También sacó Un tomo de salvada En tapaduras De Extremis Voy a colocarlo acá Y nos queda El último De los chitos Año 2010 A la actualidad Y tenemos a ella Capitana Marvel La era de los héroes Veamos que aparece aquí Que aparece aquí Thor La era de los héroes X-Force Tenemos ahí El último Y se renueva Que era lo que yo les comentaba De los chitos El secreto De Steve Rogers Tenemos Nuevos Avengers Oh Aquí está Buenas Ha sido genial Haber visto En el universo Junto con Captain America Thor Iron Man Wolverine 2011 Nuevo inicio Muy bien Fjord Isself Moon Knight Va a salir una serial De él también Para los que no la conocen Los Thunderbolts También ahí Para los que no la conocen Marvel Ahora Qué buena que hay Esta historia Si lo tienen Para que los lean Capitán America Big Bang Inminente Thor Vamos a ver La película de ella Con Natalie Portman La nueva Thor A la mujer Bueno Hace rato Eso sí Pero ahora en el cine Va a salir Ahora con la fase 4 2015 El fin del mundo Conocido Ahí tenemos Gwen Spider Y es el nuevo mundo Iron Fist Está abajo Civil World 2 2017 Secretos y legados 2018 Hacia el infinito Ahí está Capitana Marvel Churi Está allá Guerra infinita Ahí 2009 Una joven De 80 años Ahí debe estar hablando De No sé de qué Estar hablando Pero hay que leer ¿No? Fantastic Four Capitana Marvel Acá Veamos cuáles son Los últimos Los posters Perdón Tenemos a Black Panther Y Guardianes de la Galaxia No había aparecido nada ¿Era? Guardianes de la Galaxia No, no me había acordado Si en la primera parte Les mostré algo Tan bueno Bueno Black Panther Guardianes de la Galaxia Esto ya vendría siendo El volumen final El número 12 Y los tenemos todos acá Capitana Marvel 12 El 11 con Black Panther El 10 con Spider-Man El 9 con Iron Man El 8 con Hulk El 7 con Thor Tenemos acá para continuar Vamos acá Porque no está en orden Wolverine El 6to Mujer Araña Mujer Araña No me acuerdo Quinto Silver Surfer El 4to Capitán América El 3ero Tenemos ahí ¿Cómo se llama? ¿Llamas a mí? ¿Cómo se llama el de 4 Fantásticos? No me acuerdo Y la primera Con todos los Con todos los Capitán América En amor Si no me quedo Vuelta atrás Y si los colocamos De lado Van a ver ahí Todos los lomos Eso es lo chito Les quería traer esto Tengo entendido Que quizá en algún futuro En Chile Va a empezar a llegar Esto mismo Pero para DC Comics Así que Los que les gusta DC También se lo pueden juntar Son 12 tomos igual Y tienen toda la historia visual De aquellos Así que ya están Los 12 Los prometidos deuda Y para que lo puedan revisar Si los tienen Aprovechenlo Si no lo han comprado Bueno Por ahí los pueden encontrar Si no me equivoco En En La librería Los venden completo Pero no sé Si serán iguales No sé Si tendrán Todas las láminas Como las que le coloqué yo Así que eso es lo chito Nos vemos en otro video Espero les guste Denle like Sigan el canal O like Y lo compartan De todos lados Chau chau